4 víctimas fatales, 5 mil boletas y unos 500 vehículos removidos con grúas fueron parte de los resultados que brindaron hoy la fuerza de tarea conjunta luego de ese operativo de fiestas patrias realizado entre el 2 y 6 de noviembre. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones. Lamentablemente tuvimos 4 víctimas fatales, 4 menos a diferencia del año pasado. Se lo colocaron alrededor de 5 mil boletas de esas 970 por exceso de velocidad que siempre hemos dicho que es una conducta temeraria, una conducta que es causa de muerte. De igual forma se removieron en grúas alrededor de 500 vehículos, de esos 160 fueron por embriadas comprobadas. Queremos mandar una felicitación a todas esas unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito que tuvieron a lo largo y ancho del país. El aeronaval en apoyo a la fuerza de tarea conjunta tuvimos 5 aeronaves involucradas en este operativo, 3 helicópteros, 2 de ala fija, las cuales dieron resultados de lo que fue el patrullaje vía aérea por toda la Panamericana y lo más importante, las evacuaciones aeromédicas que se realizaron que fueron un total de 14, una vía terrestre en el área de Los Santos y una en la vía naval. Para el día de hoy da como resultado un operativo que logra la reducción tanto de incidentes, de accidentes y de pérdida de vidas humanas. Este año se generó un incremento de visitas en playas sin pérdida de vidas humanas. De igual manera el movimiento masivo al interior de la República también registra una baja en incidentes y accidentes y sobre todo esta coordinación. No nos queda más que poder indicar al país que hemos medido los resultados del 2017 comparativo con el 2016 con una mejora significativa. Lo que indica que cada una de las unidades ejecutoras de la fuerza de tarea conjunta cumplió con su misión. Comparado con un mes del año pasado que fue un buen mes en la estadística a nivel histórico nacional, le podemos decir que en este mes todavía vamos galopando la tendencia a la baja. Entonces es solamente buscar, seguir buscando los ajustes, no solamente con los recursos sino como lo dijo el director del SPI con la coordinación. Bien, esto es parte del informe que rindieron el día de hoy autoridades de instituciones como SINAPROC, SENAN, Policía Nacional y el ministro de Seguridad Alexis Betancur. Es importante destacar que también señalaba el ministro Betancur que el año pasado se dieron ocho víctimas fatales. Este año fueron cuatro las víctimas fatales en 2017 durante este operativo de fiestas patria. Aparte de lo que mencionaba también, que estrategias que se realizaron este año como disminuir los retornos y colocar policías en puntos estratégicos a lo largo y ancho de la vía interamericana. Ese es el informe. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios de Next Noticias. Bueno, y este fin de semana también tendrán trabajo porque será largo, arrancando desde el 10 viernes. Gracias. Gracias.